Hoy continuamos con la serie de podcast que lleva por título Así vendí mi guión. En esta serie ya hemos visto películas, cómo se escribieron y cómo se vendieron guiones de películas como Malphysion, Juno, El indomable Will Hunting, Rocky y hoy vamos a ver Bill John Markovich, conocida en España como ser John Markovich y en América con el nombre de Quiero ser John Markovich. Y como venimos haciendo en esta serie, ¿quién nos va a contar la historia? El propio guionista, en este caso Charlie Kaufman. Y hoy presentamos un reto nuevo en cursosdeguion.com Este reto lleva por título Un corto cada dos días y durante este mes, a partir del día 15, que es cuando empieza el reto, todos los que se apunten al reto en cursosdeguion.com van a recibir un mail cada dos días, durante 10 días, es decir, a lo largo de 20 días. En cada uno de los mails se va a sugerir un corto, vamos a proponer un corto, eso sí, los cortos más famosos, los que tienen más premios. Vamos a empezar en este reto con cortos españoles y luego más adelante haré otro reto con cortos latinoamericanos. Y bueno, en cada mail te proponemos un corto. Te damos la sinopsis, te explico por qué tienes que ver ese corto, cuáles son las cosas más importantes y te doy un enlace para que veas el corto. ¿Cuál es el objetivo? Pues eso, que en 20 días nos veamos 10 de los cortos más clásicos de España y los veamos de verdad. Esto no es un, oye, ¿cuál es un listado de los 10 cortos más tal? No, no, te digo dónde verlo, te explico por qué verlo, cuál es el aprendizaje que podemos tener como guionistas de ese corto. Con lo cual, bueno, pues ya sabéis, todos los suscriptores, en cursosdeguion.com os vais a la zona de retos, arriba, que pone retos, y bueno, ahí simplemente tenéis que poner vuestro mail y a partir del día 15 empezaréis a recibir un mail cada dos días. Tenéis hasta el 14 de febrero para apuntaros. Merece la pena. Yo la verdad es que ya he hecho el listado de cortos y la verdad es que son alucinantes. Y ahora sí, nos vamos con la historia de Así vendí mi guión, Cómo ser John Malkovich, Bill John Markovich, por Charlie Kaufman. La cuestión era contar historias, pero siempre a mi manera. Ya desde pequeño hacía obras de teatro en casa para mis padres y cortometrajes. Para ellos eran fantásticos, pero bueno, ¿qué iban a decir? Eran mis padres. Luego ya en el instituto fui un buen estudiante, pero no sobresaliente. Básicamente porque yo era un antisistema. Es decir, la escuela no era mi prioridad. Y pasé tres cursos con una materia optativa que era más o menos la que me motivaba, que se llamaba compañía de televisión. La hacíamos todas en un estudio televisivo y luego también en el club de teatro. Y durante todo este tiempo es cuando me di cuenta de mi gusto por la comedia y mi amor por los hermanos Mars y Woody Allen. Bueno, después de graduarme me dirigí a la Universidad de Boston y bueno, la verdad es que no me gustó y me fui a la Universidad de Nueva York a estudiar cine. Ahí entre mis compañeros estaba Chris Columbus, quien más tarde se convertiría en un director muy reconocido. Aunque fue con Paul Proch con quien realmente encontré una conexión. Compartíamos un sentido del humor peculiar y eso nos llevó a escribir juntos un sinfín de guiones y obras de teatro que en esos momentos nadie quería producir. Nuestro primer logro fue conseguir que nos pagaran por escribir cartas ficticias al editor para la revista National Lampum. Cuando escribimos nuestro primer artículo y nos dimos cuenta de que pagaban 25 centavos por palabra, aquello nos parecía una fortuna. El primer cheque grande que recibí de Lampum fue de mil dólares. Incluso la fotografié, inmortalizando aquel momento de triunfo juvenil. La colaboración entre Paul y yo no terminó en la universidad. Seguimos escribiendo juntos, creando guiones y obras como PURELAI CONSIDENTADO. Este guión era el reflejo de nuestros días en la escuela de cine, extraño y extenso, con 204 páginas. Con la ingenuidad de aquellos que sueñan en grande, llegamos a enviarlo a lo que creíamos era la casa de Steven Spielberg. Y como era de esperarse, enfrentamos constantemente esa política de los manuscritos no solicitados, en la cual siempre nos serán devueltos sin ser leídos. A finales de los 80 vivía en Minneapolis, trabajando en el departamento de distribución del periódico Star Tribune y levantarse a las 4 de la mañana. Tomar el autobús en el Fring Bernal hacía un trabajo que comenzaba a las 5 a.m. no era precisamente lo que había soñado para hacer con mi vida. Las caras tristes en el autobús era un recordatorio diario de esa realidad. También trabajé en un museo de arte, donde mi mayor responsabilidad era anunciar el cierre del museo por el altavoz. Durante esos años, Paul me visitaba y juntos seguimos intentando abrirnos camino en la industria, escribiendo guiones para televisión en un intento fallido de atraer la atención de alguna gente. Nos atrevimos con todos, desde un episodio spec que hicimos sin que nadie nos lo pidiera para Married with Children, casado con hijos, hasta uno para Newhart, hecho completamente a nuestro estilo que nada tenía que ver con los episodios reales de la serie. Esta etapa de mi vida, llena de rechazos, aprendizajes y pequeñas victorias, fue fundamental para forjar al guionista que eventualmente me convertiría. Cada uno de estos momentos, desde la primera vez que recibí un cheque por escribir hasta las madrugadas frías esperando el bus, contribuyó a mi visión del mundo y a mi voz como escritor. Era un camino largo y a menudo solitario hacia cómo ser John Malkovich, pero cada paso me enseñó algo valioso sobre la perseverancia, la creatividad y la importancia de encontrar tu propia voz, por extraña o poco convencional que pudiera ser. En 1991, con una mezcla de determinación y desesperanza, me mudé a Los Ángeles sin trabajo ni perspectivas claras. Mis únicos créditos profesionales eran algunos artículos para National Lampoon y la ciudad de las estrellas parecía más espejismo que una realidad tangible para alguien como yo. Conseguí un agente y llegué durante la temporada de contrataciones, esperando que la marea cambiara, pero no obtuve nada, ni siquiera una entrevista. Entonces, cuando ya casi había perdido toda la esperanza, recibí una llamada que cambiaría el curso de mi carrera. Fue una entrevista telefónica para un show en Minneapolis con Fred Williard, Access America. Me contrataron por teléfono. A pesar de mi decepción inicial por tener que considerar regresar a Minneapolis, este trabajo representaba una oportunidad mejor de la que había tenido hasta el momento. Así que con mi esposa Denise aún en Los Ángeles, esperando ver qué pasaba, empecé a empacar mi Jetta de 1980 sin aire acondicionado y corroído por las nieves de Minneapolis, listo para hacer de esa ciudad mi hogar una vez más. Pero entonces, el destino intervino en forma de otra llamada. Esta vez de David Birkin, el genio detrás de Get Alive, quien había presidido las temporadas finales surrealistas de Newhart y trabajado en Los Simpsons. Le gustó mi guión de Newhart. Me instó a no irme, a no rendirme. Aunque no me ofreció un trabajo en ese momento, algo en su voz me hizo confiar. Cancelé mi mudanza a Minneapolis y decidí esperar. Poco después, me contrataron en Get Alive. De no haber sido por esa llamada, probablemente no estaría en Los Ángeles hoy. Todo lo que ha sucedido desde entonces creo el resultado directo de esa decisión. Cuando conseguí el trabajo por primera vez, no podía hablar en la sala de redacción. Estaba trabajando en una comedia y no podía hablar. No fue que eligiera no hablar. No podía abrir la boca. No saldrían mis palabras. Y así duró seis semanas. Pensé que me iban a despedir y probablemente deberían haberlo hecho. En Get Alive trabajé en la segunda temporada y comencé a explorar elementos surrealistas, escribiendo episodios sobre exconvictas y brebajes de viajes en el tiempo, que marcarían el tono de mi trabajo futuro. Seguí escribiendo para la televisión, desde The Edge hasta Annette Anastasi y también para The Dana Kermit Show y The Travel with Larry. A largo de estos años intenté vender mis propios pilotos, como The Presses Rubins, considerado por muchos ejecutivos demasiado oscuro y extraño. Rambling Pants fue otro de esos pilotos sobre un poeta viajero y terriblemente malo llamado Pants y un proyecto para HBO titulado In Limbo, que exploraba una relación en punto muerto. Esperando la próxima temporada de contrataciones para comedias, decidí escribir un guión que, honestamente, solo pretendía ser mi llave para entrar en el mundo cerrado del espectáculo. La idea original era simple, casi absurda. Alguien encuentra un portal hacia la cabeza a otra persona. Pero también tenía otra historia, más mundana, sobre un hombre que tiene una aventura con una compañera de trabajo. Ambas ideas flotando en mi mente, no parecían ir a ninguna parte por separado. Así que, en un momento de inspiración o más bien de desesperación, decidí combinarlas. La historia que estaba escribiendo, la de un hombre casado enamorándose de otra mujer, tomó entonces un giro inesperado cuando visualicé la imagen de una puerta. Una puerta que no llevaba a otro lugar físico, sino a la mente de otra persona. Y esa persona, decidí casi impulsivamente, tenía que ser un actor famoso, alguien con un aire de prestigio y un halo de misterio. John Malkovich, me dije a mí mismo, sí, tenía que ser él. Terminé el guión sin consultar a Malkovich y a ningún abogado, convencido de que este proyecto era tan extravagante que jamás vería la luz del día. Sin embargo, la versión final tenía algo que me hacía pensar. ¿Y si...? Por lo que comencé a buscar una productora dispuesta a apostar por este guión tan poco convencional. Las respuestas que recibía eran desalentadoras. me decían que el guión no era comercial, que era genial como literatura, pero irrealizable en pantalla. Incluso después de múltiples reuniones con directores y productoras, el consenso general era que nadie haría esta película. Es divertido, decían, pero imposible. Sin embargo, el guión llegó finalmente a manos de Spick Jones gracias a Sandy Stern de Single Cell Pizzus, quien junto con Michael Stein, sí, el cantante de Ren, buscaba proyectos únicos. Este fue el primer productor que realmente quiso hacerla, encontrando el guión sumamente divertido. Jones, conocido por su creatividad en el mundo de los vídeos musicales, estaba buscando una idea para hacer su primera película y vio en el guión la oportunidad de hacer algo verdaderamente único en su debut para el cine. La idea de que Vincent Malkovich podría ser algo más que un chiste se convirtió en una posibilidad real. A pesar de los desafíos, incluido un breve momento en el que New Lane Cinema, la productora, abandonó el proyecto por sugerir cambiar a Malkovich por Tom Cruise, perseveramos. Esther y el director Spick Jones volaron a Francia para convencer al actor. Recuerdo que Esther dijo entre risas que Malkovich estaba intrigado y medio horrorizado al leer el guión. Pero bueno, dijo que sí y una vez comprometido todo comenzó a tomar forma. Su confirmación fue un punto de inflexión, aunque algunos productores no creían que él aceptaría. Su elección no fue solo por lo divertido que sonaba su nombre repetido, sino también por su presencia única, que se ajustaba perfectamente al tono surrealista que buscaba. La colaboración en la película fue intensa, con Malkovich incluso filmando sus propias tomas subjetivas. Y su participación, junto con la dirección de Jones y un reparto talentoso como Cameron Díaz y Katherine Kinner, transformó cómo se dio Malkovich en un éxito crítico y de culto. No esperaba que la película se convirtiera en lo que fue. Ni yo ni Spike. La primera señal de que habíamos hecho algo especial vino del Festival de Cine de Venecia. Aunque no me invitaron, la recepción fue abrumadoramente positiva, marcando el comienzo de una carrera que nunca imaginé y que me llevó hasta los Oscars. Mirando hacia atrás, esta odisea para llevar cómo se dio Malkovich a la pantalla grande me enseñó varias lecciones fundamentales, tanto sobre la industria del cine como sobre la creatividad en sí misma. La primera es que la perseverancia frente a la incredulidad y el rechazo es indispensable. Cada no que recibí me acercaba un paso más al sí que cambiaría mi vida. La segunda elección es sobre la importancia de encontrar colaboradores que compartan tu visión, incluso cuando parece una locura. La confianza que Spick Jones y Sandy Sten depositaron en este proyecto fue tan crucial como mi propia fe en él. Por último, aprendí que la originalidad y la audacia pueden ser recompensadas. Como señor Malkovich era un riesgo enorme, era extraño, no convencional y nada garantizaba su éxito. Sin embargo, su aceptación por parte de críticos y audiencias reafirmó mi creencia en la importancia de seguir tu voz única, sin importar cuán inusual o inexplorada sea.